Hola amigos, muchas gracias por compartir mi video y es importante para mí que se suscriban para poder seguir siendo un taramierde Mi nombre es... Hola amigos Mi nombre... ¿Cómo seguía el texto? Mi nombre es Rantecito Comunica y en el día de hoy voy a hablar de la cultura de comer insectos Casi todos los países de Sudamérica comen insectos a excepción de Chile Chile no tiene para nada cultura de comer insectos Pero no es llegar y comer insectos así nada más de la calle Tienen que ser insectos de criadero En el día de hoy voy a cocinar para mis hermanos una cucaracha dubia Lo que lo ponen no le de cagada era porque no puede ser Sería mala buena Esta buena no ser bajo su propia voluntad vendejo culiao ¿Cuántos los teníamos? No sé ¿Ya me alcanzaste? ¿Por qué a mí no me hicieron con tanto amor? Ajá, personaje En el día de hoy vamos a cocinar esto que es una cucaracha dubia Las cucarachas dubias no son propiamente tal de Chile Vamos a ver cómo nos quedan con el pígono pagando El primer ingrediente que utilizaremos que está bastante cool Bastante perronas estas cucarachas Son cucarachas Cabe destacar que estas cucarachas no son las que están rondando ante la mierda a la gente Estas cucarachas son de criadero y están bien alimentadas Comen comida bastante cool, bastante perrona Lo que más comen son zanahorias y manzanas Bastante chidas Manzanas chidas No, no manzana cualquier hueá Manzanas chidas El segundo ingrediente por supuesto es sal Pero no es cualquier tipo de sal Es sal de la Himalaya Pero no es una sal cualquiera No, es una sal bastante chida Yogur de cabra El empaque Ingrediente es ¿Qué estaba? Merquén Es un ají bastante típico chileno Que es el merquén Está bastante chido Pero no es cualquier tipo de merquén Es un merquén bastante chido Queda bastante poco Pero también es esencial Es una pimienta chida Esta no está tan chida La verdad Porque queda poco Y vamos a discriminar esta vez a la pimienta Limones Amigos Esto me recuerda a los tequilas Que nos dábamos con mi amigo el Bertungas Allá en México Como extraño México Amigos Ya tenemos todos nuestros ingredientes Están bastante chinos Bastante perrones A excepción de La pimienta que queda Bastante poco Creo que es importante Que le pongamos bastante mostaza A nuestro plato Porque si no No me como ni cagando Está huevo Que debe saber Mada de la bichula Esta va a ser la Los dos comensales Que van a Deberitar lo que Voy a cocinar a continuación Hemos decidido Colocar Un poco de aceite Claramente Era el detalle Que nos estaba faltando Es bastante importante Mantener la higiene Esta receta Va a quedar bastante Perrona Bastante chida ¿Por qué me la enseñó Mi abuela? Y no No fue Mentira No fue mentira Nos vamos a alinear con limón Luego con un poco De sal del Himalaya Vamos a proceder a Podemos ver como Se van Hinchando Como si fuese Un popcorn Y se sigan Espero que les voy a gastar Bastante chido Este es el toque chileno En donde Vamos a Colocar Un poco De emergente Porque va a quedar Bastante perron Este aliño Ya buh Le eché Pero si ya le eché Le eché Le eché Le eché Le eché Le eché Ya pero Ahí Esta receta No la inventó Mi abuela La estoy Inventando La estoy Improvisando Para ustedes Pero creo que Tiene que estar Bastante Cocido Para evitar Cualquier posible Parásito Que puedan adquirir Mis hermanos Que considerado Se va a ser El hermano Se va a ser El hermano Igual El hermano Vamos a A aumentar Un poco La temperatura Para darle Una especie De De horno Que este Un calorón Un calorón Bastante Potente Dentro de De esta mierda Que se va a comer A tu hueona Ya vemos Bastante Rostizadas Con el calorón Que le pusimos A esta cucaracha Pero que platos Le vamos a agregar Esta hoja De Albahaca ¿Puedo ponerle ketchup? ¿Te lo pongo? Si Puedo Tome De la De la De la De la De la Te recomiendo Verte la Cabeza Primero ¿Temos rica? Si Más rica Más Cunchi ¿Como lo lloró? ¿Está malo? Sí ¿Está malo? No, si esto era malo No habréis botado Si Está bueno Está bueno Está bueno Está bueno ¿Por qué? Vemos que un niño bastante mañoso de 12 años Comió sin ningún problema la mitad de la cucaracha Por eso quedo bastante contento con el resultado A ver... No está mala Pero como que... Pero no está buena Es que no está nada Es como rara El sabor es al aliño El sabor es al aliño El sabor es al aliño Estaba picante Tenía más sabor cuando me la comí crua Es como comerte un chito, una papa frita Pero... Con menos sabor Si te quedo buena Nunca hay más hueón que me va a comer esta hueá Como te da hueón, si te quedo buena Si No, 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 no ¿No lo he visto? No lo he visto porque te voy a dejar la cagadera te pegas un bicho no solamente lo que saben no creo que es bueno